Puentecito escondido Acer el corazón a tus balaustres Puentecito escondido Llente el murmullo de la gerencia Abrazado al recuerdo barrancos Y escalinadas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente un poeta Que me espera Con su quieta madera Cada tarde Y suspira y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida Su quebrada ira Viejas consejas Van contando De la injusta distancia De la amante Sus arrestos vencidos Vencidos por los ficos En tierra de raíces En su amada puentecito Dormido Dormido entre el murmullo de la gerencia Abrazado al recuerdo Barrancos Y escalinadas Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia 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 Mi confidencia